Ante la Asamblea Departamental se presentaron víctimas de la violencia en el Departamento de Nariño para presentar una propuesta que les permita mejorar el servicio que se está presentando desde las instituciones gubernamentales. Las víctimas argumentan que la tramitología impide recibir sus ayudas de manera oportuna. A la Asamblea Departamental le solicitamos muy comedidamente que se crea la Comisión Segunda para el Seguimiento de la Ley 1448, el decreto reglamentario y la política pública, planes, programas y proyectos encaminados al restablecimiento socioeconómico, sociocultural, sociopolítico de las víctimas. En Pasto existen contabilizadas más de 70 mil víctimas de todo tipo de violencia, las cuales deben acudir a diario ante diferentes instancias gubernamentales para pedir solución a problemas básicos. El beneficio de esta propuesta sería hacerles seguimiento a los recursos que entran al departamento, que entran al municipio y que cada institución maneja, puesto que estamos desconociendo cuál es la cantidad de recursos que maneja cada una de las instituciones. Estamos desconociendo para dónde giran esos recursos, puesto que las víctimas en el municipio de Pasto, en el departamento de Nariño, estamos mal, estamos supremamente, la situación de la víctima en el municipio y en el departamento es crítica, es lamentable. Estamos esperando ayudas humanitarias de un año, ya un año, tres meses y no se les ha pagado sus ayudas humanitarias. Con este jalón de orejas que le dieron las víctimas a la institucionalidad encargada de atender a esta población, se espera que desde la asamblea departamental se empiece con la ejecución de acciones inmediatas. La idea es que cada uno de ellos se ponga la camiseta en realidad y la mano en el corazón, como les dije mi intervención, y definitivamente empiecen a tomar sus responsabilidades y sus funciones que les competen.